En acto cumplido en el puerto de las escalas en el sector del muelle, la unidad de víctimas entregó a pobladores del corregimiento de Ciénaga de Lopón dos motorcanoas con presencia de la directora regional de la unidad de víctimas del Magdalena Medio. Ella ha destacado la importancia de esta entrega. Hoy asistimos a la entrega de las dos motorcanoas en el marco de las medidas de reparación colectiva de este sujeto que es Ciénaga de Lopón. Ustedes saben que es un sujeto de reparación colectiva, que son pescadores que sufrieron diferentes hechos victimizantes en el marco de los grupos paramilitares y por supuesto del accionar de la guerrilla. A un costo superior de 60 millones de pesos, estos motorcanoas servirán a varios propósitos para esta comunidad que ha sido víctima del conflicto armado. Estas son varias medidas. En el 2015 hicimos entrega por parte de la gobernación de Santander de cinco motorcanoas. Para este año es compromiso de la unidad entregar dos motorcanoas ya de mucho más capacidad. Y estas adquisiciones de estas dos motorcanoas les va a facilitar por supuesto el transporte de la comunidad, pero también todo lo que corresponde al transporte de materiales, de mercados, de los diferentes insumos que desde las diferentes veredas de Ciénaga salen. Para este sábado se anuncia la presencia en Barranca Bermeja de la directora nacional de víctimas, quien estará justamente en la población de Ciénaga de Lopón acompañando a las víctimas de ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!